Este es el momento que todos estamos esperando. Todos aquí en el set, todos afuera del set. Allá en sus casas, preparados, porque en pocos minutos sabremos quién es el mejor imitador de esta temporada de Yo Soy. Y que se lleva los 25 mil dólares. Vienen los Panchos, viene Alejandra, viene Vicente Fernández. Muchísimas gracias a nuestro jurado por haber hecho la labor tan, pero tan difícil de dirigir a nuestro público. Muchísimas gracias al público por votar. Muchísimas gracias a nuestros artistas por ser tan buenos artistas. ¿Todo es conforme? Todo está bien. ¿Todo está conforme? Todo está conforme. Muy bien, muchísimas gracias. La Copa de Yo Soy. Primera temporada, 2013. Es para uno de nuestros tres finalistas. El tercer lugar es para... Alejandra Guzmán. Gran artista. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Gran artista, como bien dijo Ricardo Morán, una estrella. Nos quedamos con Vicente Fernández y con los Panchos. Uno de ellos dos es nuestro ganador de esta temporada de Yo Soy. que se lleva los 25 mil dólares. Adiós, Alejandra. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros participantes de esta temporada por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias también a los participantes de otras temporadas que han venido a acompañarnos. Muchísimas gracias. A continuación, voy a decir el segundo lugar. El que no sea nombrado será el ganador de esta temporada de Yo Soy. Muchas gracias a nuestros talentos, a Frecuencia Latina, por estar con nosotros, a Frecuencia Latina, Radio en la Botella, a todos por apoyarnos de esta manera. Mejor. Todavía mejor. Vamos a decir el nombre del ganador. ¿Qué les parece? Sin duda los dos merecen ganar. Los ganadores son... ¡Los Panchos! Los Panchos son los ganadores de esta temporada 2013 de Yo Soy. La Copa celebra en sus compañeros. ¡Vicente! Bien, muchas gracias a todo el Perú por sus votaciones. Gracias a Yo Soy por esta gran experiencia, por hacerme cumplir un sueño tan bonito de toda mi vida. Muy bien. Ahora, felicitaciones. Ahora, a cantar a su público allá afuera que lo está esperando. A la calle, señores. A cantar. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Karen y yo los están esperando. ¡Felicitaciones a todos ellos! Muchísimas gracias absolutamente a todos. Ellos están para ustedes. Muchísimas gracias a la prensa y a todos aquellos que son partícipes de este programa. Gracias. Gracias Yo Soy por hacer tantas estrellas en realidad. Vámonos, vámonos a donde está Karencita ya. Vámonos a la calle con todo el público. ¡Dale! ¡Vaya, Adolfo! Se supo el nombre del ganador. Los Panchos. Muchos creían que el golero no podía llegar a la final. Llegó y ganó. Vicente Fernández, mi respeto. Cuánto talento. Y se acerca porque lo prometido es deuda. Aquí estarán los ganadores. Los Panchos. Para cantarles a todos ustedes. Y tengo en mano el cheque con los 25 mil dólares. Gracias a Frecuencia Latina. Gracias a Yo Soy. Gracias Rayo en la Botella. Y gracias a todos ustedes que están en su casa. Que han votado, que han llamado. Y han dicho ganador a los Panchos de esta temporada. Primera temporada 2013.